Despierta Ha llegado el momento Awake Despierta Despierta el genio que llevas dentro Despierta del sueño Siente el susurro de tus deseos Aferrado al miedo Abre tus brazos Despierta por el sonido hueco de las palabras Despierta tu espíritu Despierta El filósofo Henry Davis Thoreau decía Our truest life Is when we are in dreams awake Bienvenidos al primer evento TEDxReyJuanCarlosUniversity Awake Un impulso por luchar más Crear más Atreverse más D.L.Munez club Hoy D.L.Munez Abre